Bien amigos, en esta oportunidad estamos trabajando con la destilación simple. Este es un procedimiento para separar líquidos. En este caso tenemos vino, el cual contiene agua, alcohol, colorante y azúcar. Este proceso de separación es útil cuando las sustancias tienen puntos de división muy separados o diferentes. Nos permiten separar, en este caso, la solución. Aquí estamos con un plato caliente, el cual va a suministrar calor y a través de los grifos, el condensador nos va a permitir, en este caso, separar y obtener alcohol. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo y vamos a dejar que continúe este proceso. Vamos a hacer un acercamiento. Podemos observar el proceso presente. Comienza a erullir el vino y esto permitirá, aquí observamos como se da el proceso ya de erullición y como las gotas del alcohol se han ido condensando, descendiendo a través del refrigerante y vemos las gotas caer al recipiente. Entonces, lo que estamos obteniendo, en este caso, es alcohol etílico, fruto de la separación. Observamos que el líquido, en este caso, es transparente, translúcido. En un momento, en el proceso de destilación per se, vemos como la solución, en este caso, el vino, es el color característico de la sustancia. Ahí podemos ver y observar el proceso de destilación simple. Cómo yo puedo separar una sustancia o varias sustancias que están mezcladas y que las cuales tienen punto de ebullición totalmente distinto. Y obteniendo, entonces, en este caso, como se puede observar, alcohol etílico. Cómo comprobar que lo obtenido es alcohol etílico. En este caso, hemos apagado las luces y vamos a encender en contacto con la solución. Esto nos dice muy claramente que estamos ante un combustible y, por cierto, hemos obtenido etanol. Aquí se observa con claridad la llama forjada por la solución y la acercamos. Tengo que comprobar y ver que lo obtenido es alcohol. Entonces, procedemos a crear una pequeña llama y se observa el fuego que se genera por la misma. Entonces, esto nos dice que la sustancia obtenida en este proceso ha sido alcohol etílico. Es un combustible. La llama se observa con bastante claridad ante el proceso. Entonces, es lo que nos permite comprobar el proceso de destilación. Entonces, lo que nos permite comprobar el proceso de destilación.